Y el ciberacoso es una cosita que manda muchos mensajes feos, y ahí se ponen tristes las personas. Sabemos que hemos estado en un periodo de pandemia en donde la distancia física nos ha permitido tener que relacionarnos a través de los dispositivos y de las redes sociales. Como equipo de convivencia escolar decidimos desarrollar una actividad que fue realizada a la primera hora en todos los cursos con los profesores de asignatura correspondiente, en la cual se ejecutó una especie de taller conversatorio. La actividad se finalizó con un plenario o una lluvia de ideas en donde cada curso pudo escoger diferentes reflexiones y plasmarlas en un espacio físico acá dentro del colegio. Me pareció buena para las personas que han sufrido de esto. Es un gran aporte saber que están acompañadas, que tienen un lugar donde recurrir. También mandarle un mensaje a esas personas que han sufrido, confíen en sus seres queridos, a sus seres cercanos, hablen de lo que están pasando, cómo se sienten, busquen ayuda. Es un poco difícil hablar sobre esto ya que es un hecho traumático, es difícil, pero hay que salir adelante. La actividad de hoy me sirvió para tener más cuidado de hablar con los extraños y no hacerles caso a lo que me digan. Y también tener cuidado porque hay señores que se ponen fotos de perfiles de niños y se hacen pasar por niños para pedirles cosas a menores de edad. La actividad me sirvió para aprender a no burlarme de otras personas ni que otras personas se burlen de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!